Bueno, también tenemos todas las mañanas la pretensión de hacer un comentario lo más inteligente posible y por supuesto que basado en la realidad y temas no nos faltan. Hoy hay uno que tiene que ver con los docentes y con los docentes en la provincia de Buenos Aires. Esto está muy trabado, la gobernadora Vidal ya ha dejado trascender que el gobierno puede llegar a negociar hasta mediados de año si es necesario pero que no se quiere mover de un número clave que es el número del presupuesto. Y en ese aspecto lo pone así como una cuestión de tipo principista. Desde ya que no habla a favor del gobierno bonaerense esta dilación, a todos nos gustaría que la cuestión esté terminada lo más rápidamente posible. Desde La Plata dicen que esto tiene que ver con que los gremios, los gremios docentes están enrolados en este momento en una cuestión mucho más política que sindical, tanto que van a ir a la marcha del día 21, marcha que organiza el gremio camionero, pero los docentes de Roberto Varadel, que tiene una ascripción kirchnerista clara, bueno, no se van a privar de salir a la calle para protestar con este argumento inclusive de que las paritarias no se inician. Y ahí hay algún tironeo con la cláusula gatillo, que sí, que no. Hoy el diario El Cronista Comercial dice, tal como nosotros ya lo veníamos manifestando, que a los grandes gremios de la CGT el gobierno le ha prometido habilitar un ajuste salarial por inflación. Y esto verdaderamente va a ser del modo en que se va a destrabar casi todo. Y agrego ahora, incluido el tema docente. Pero mientras tanto, lo que busca el gobierno de la provincia de Buenos Aires puntualmente es agregarle algunos detalles al convenio que evidentemente causan algún tipo de rispidez en cuanto a que los gremios, por ejemplo, no quieren saber nada con los premios por productividad. Lo que ocurre, y esto lo sabe todo el mundo y ocurre no solamente en la provincia, sino en casi todo el país, que por lo que lo acuerda el estatuto del docente, el tema de las licencias genera suplentes y las licencias de los suplentes generan suplentes de suplentes. Y entonces por ahí, para un mismo cargo de un maestro de grado que tiene el mismo grupo, los estados provinciales están pagando tres sueldos, o a veces cuatro. Y de esto se quiere terminar porque se considera que muchas de esas licencias son abusivas, no son correctas. Ahora, dicho todo esto, planteado el problema, y en todo caso a un costadito de lo que tiene que ser la negociación por el porcentaje del año, el tema de la productividad docente, a mi juicio no puede estar atado, como en ningún caso, a la cuestión de un pago extra por presentismo. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí no me pagan para venir a las 8 de la mañana para hacer el programa que comienza a las 9. A cualquiera de nosotros no nos pagan para ir a trabajar. Al contrario, ese es el incentivo, tener un trabajo. Y me parece que es en todo caso desdoroso para todos aquellos que se ocupan de estar y de cumplir. ¿Por qué vas a pagar un premio por presentismo para incentivar a la gente a que cumpla con su deber? ¿No llegó la hora que en la Argentina sepamos cuáles son nuestros derechos, los defendamos a muerte, pero también tengamos conciencia de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones? Y cumplir con el horario de trabajo es una obligación. Y obviamente no me tienen que pagar extra por eso. Por eso yo desconozco los motivos por los cuales los gremios no quieren el presentismo como un pago extra. Y yo me imagino que tiene que ver con este asunto de la calecita de los reemplazos, etcétera, etcétera. Lo que expongo es una cuestión principista. ¿Por qué motivo le tienen que pagar más a alguien que va a trabajar cuando esa es su obligación? Por supuesto que las licencias médicas hay que contemplarlas, que las licencias que acuerda la ley hay que contemplarlas y hay que respetarlas, pero de allí a hacer con dinero en el bolsillo de la gente una especie de extorsión para que los que no van a trabajar lo hagan, a mí me parece que es, primero, negativo para el presupuesto, y segundo, negativo para la convivencia, donde van a estar premiados aquellos que no cumplen en detrimento de todos los demás que sí lo hacen. Así que me parece que este es un punto central que yo quería hoy exponer en el principio del programa y que es, en todo caso, un muy buen marco para comenzar a hablar de los temas de hoy.